La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional dispuso el apresamiento del nombrado Miguel Hernández, apodado entre los vecinos como Rambo, quien cada vez que toma alcohol decide emprenderle a tiros, siendo los más afectados recientemente dos agentes de la Policía Nacional que intentaron mediar resultando heridos. El primero presenta heridas de perdigones en emitora izquierdo, y el segundo presenta heridas de perdigones en distintas partes del cuerpo. Los agentes agredidos fueron identificados como el segundo teniente Ángel Núñez Bor y el sargento mayor Franklin Camaño Ramírez, quienes de inmediato fueron llevados a centros hospitalarios locales. La policía Camaño Sargento vive cerca de la casa donde es el victimario, y se originó una discusión entre ambos por esa misma situación, él haciéndole un llamado, o sea, llamándole la atención, y este subió a la azotea, pagó todas las luces de su residencia y empezó a hacer los disparos. Pero no solo agentes policiales han sido agredidos por el Rambo de San Pedro de Macorís, sino que también ha herido a otros vecinos que sin conocerlos ni mediar palabras los ha agredido. Dándome con una silla, acá en la frente, que todavía me duele, el forcejeo fue tan fuerte que todavía me duele la espalda. Nosotros no nos metemos con ese señor, porque ya lo conocemos y sabemos cómo es él. Tan pronto él está bebiendo, no sé qué cosa toma, ese señor ni se le puede mirar a la cara. Yo estoy en el patio de mi casa, le pregunto qué es lo que pasa, y me dicen que sí tengo problemas que suba con el área de seguridad. Yo estoy desalmado. De repente comienza a tirarle al hermano mío, a mí, ya por aquí, y él tiene más de 15 casos de problemas y problemas de asalto, de armas. No es un Rambo, es reincidente, una, dos, tres, cuatro, cinco innumerables ocasiones. Los moradores del sector Plan Porvenir afirman que viven atemorizados por la actitud que asume este ciudadano, del que alegan cuando está sobrio es un ser bastante educado. Eso no puede ser posible, donde pone en juego la vida los moradores del sector y los niños. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a las autoridades de que no temperen ellos, y ese individuo lo lleven a donde un especialista de la conducta. La comunidad va a decidir qué hacer. En estas imágenes se puede apreciar una de las paredes en las que uno de los vecinos se escondió cuando el ciudadano le emprendió a tiros, así como también el vehículo de otro vecino, quien salvó su vida milagrosamente al esconderse detrás de este. En un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís para Telenoticias, Odalis Vega.